Música 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 ¡Suscríbete! 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 Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 No lo digas, no lo digas 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 No lo digas, no, digas Yo he creído en la compañía No lo digas, no lo digas No lo digas, mamá No lo digas, mamá No lo digas, yo no lo digas Ay, como te hago yo, si no se ve la quinta La sombra negra Oye, Robert Ya ven Ay, como te hago yo, si no se ve la quinta Ay, como te hago yo, si no se ve la quinta Ay, como te hago yo, si no se ve la quinta Ay, como te hago yo, si no se ve la quinta Ay, como te hago yo, si no se ve la quinta Ay, como te hago yo, si no se ve la quinta Ay, como te hago yo, si no se ve la quinta Ay, como te hago yo, si no se ve la quinta Ay, como te hago yo, si no se ve la quinta No se ve la quinta Ay, como te hago yo, si no se ve la quinta Ay, como te hago yo, si no se ve la quinta Ay, como te hago yo, si no se ve la quinta Ay, como te hago yo, si no se ve la quinta Ay, como te hago yo, si no se ve la quinta Ay, como te hago yo, si no se ve la quinta Ay, como te hago yo, si no se ve la quinta Ay, como te hago yo, si no se ve la quinta Ay, como te hago yo, si no se ve la quinta Ay, como te hago yo, si no se ve la quinta Toma en la esquina, bale a la carretera Ay, a ver si me llevas Ay, a ver si me llevas Ay, a ver si me llevas A ver si me llevas Ay, 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 a ver si me llevas